¡Suscríbete al canal! Está bastante picante porque este 2020 ha sido de gran sorpresa para todos los fanáticos de la televisión Definitivamente hay tres televisoras que han sonado bastante en los últimos meses Porque han tomado una serie de decisiones totalmente radicales Por una parte tenemos nada más y nada menos a la televisora de San Ángel Televisa Quien no dudó en cortar cabezas y dejar a más de uno sin trabajo Cuando decidió cancelar la mayoría de sus exclusividades Con personas que tenían hasta más de 50 años trabajando con ellos Como lo fue la mismísima Silvia Pinal TV Azteca también se la ha visto color de hormiga Ya que no encuentran muchas personas que quieran trabajar en esta televisora Ya que su rating va cayendo en picada Y por supuesto nuestra favorita pues es nada más y nada menos Telemundo Quien no dudó también en cortar muchísimos contratos para mantenerse durante esta afección respiratoria Y se despidió de la venenosa Sandoval y de María Celeste Quien tendría más de 20 años trabajando en proyectos con esta cadena televisora Con esta cadena televisiva Definitivamente esto ha sido de gran sorpresa para más de uno Porque realmente no nos esperábamos que Telemundo iba a retomar las cosas tan rápido Ya que habían anunciado que iban a esperar durante un tiempo pues cómo estabilizar las cosas Sin embargo Telemundo vuelve fuerte y contundente a retomar todos los proyectos Tanto reality show, programas de televisión y por supuesto telenovelas Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy mis amores Porque nada más y nada menos tomaron a una persona quien tenía más de 10 años fuera de la pantalla Silvia Navarro vuelve a la pantalla chica Y todos los fanáticos de esta espectacular actriz están más que emocionados De volver a ver a esa brillante profesional haciendo lo que más sabe hacer Y es actuando en frente de una cámara Silvia Navarro vuelve de la mano de un galán de televisión que pertenecía a TV Azteca Este personaje se trataría nada más y nada menos de Mark Thatcher Definitivamente este galán lo queremos muchísimo desde la primera vez que lo vimos actuando en la hija del mariachi como protagonista Ahora los veremos juntos en la nueva miniserie que sería un remake de una serie argentina Que tiene bastante humor y comedia Esta serie se llama La suerte de Loli Y estaría protagonizada por estos dos espectaculares actores A pesar de que aún no han revelado cuál sería el secreto detrás de esta producción Pues ya tenemos algunos nombres quienes sí estarían trabajando De la mano de Mark y por supuesto de Silvia En primer lugar tenemos a Jackie Duracka Montes Quien estará haciendo una participación especial Y escuchen este chisme porque está bastante bueno Recordemos que hace muy poco tiempo a Jackie Duracka Montes Le cortaron su contrato de exclusividad con Televisa Y ahorita se está yendo con Telemundo Le está dando la espalda completamente a la mismísima televisora de San Ángel Muy bien porque está muy mal que la hayan sacado de un momento para otro Otra de las personas que ya está más que confirmadísima en la suerte de Loli Que sería el espectacular actor Joaquín Ferreira Pues quien él le dará vida al villano de esta telenovela Definitivamente están formando un gran equipo para darle vida a todos los personajes Que actuarán en la suerte de Loli Es de contarles pues que esta producción se llevará a cabo en Estados Unidos En el estado de Florida específicamente en Miami Aquí será donde comenzarán todas las producciones Y de hecho ya han comentado al respecto que tomarán todas las medidas necesarias Para cuidar a todos los personajes Y por supuesto que este proyecto sea de total éxito sin inconvenientes de por medio Definitivamente estamos muy contentos de ver nuevamente a Silvia Navarro en las pantallas Ya que esta mujer se había retirado hace algún tiempo Y había dedicado su vida totalmente a su pequeño de 5 años Por otro lado pues Mark Thatcher Quien está viviendo en este momento en Ciudad de México Pues tendrá que dejar muchos planes que tenía en juego Como su programa Inside Thatcher Man Donde invitaba a ciertos personajes del mundo de la farándula Y hacían diferentes juegos Mark Thatcher en esta oportunidad tendrá que abandonar esto O quizás trasladarlo hacia Estados Unidos Para seguir con esto ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Yo particularmente ya estoy súper feliz Y ansiosa de ver esta telenovela O mejor dicho esta miniserie Porque quiero saber ya mismo Qué chismes saldrán de esta televisión Los espero en una próxima oportunidad ¿Has visto en록?